Bienvenidos a Arden, una comunidad sin igual con acceso controlado las 24 horas del día. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para vivir la vida al máximo. Desde nuestro impresionante clubhouse estilo resort, con una espectacular piscina de dos niveles y gimnasio totalmente equipado, hasta nuestros campos deportivos para baloncesto, tenis, fútbol y más. Además, contamos con amplios espacios al aire libre para actividades recreativas y cinco acres de cultivos frescos que podrás disfrutar. Nuestras bellas casas están rodeadas por una hermosa zona verde y 500 acres de parques, lugares de juegos y jardines. También podrás recorrer nuestras 20 millas de caminos peatonales y admirar las lindas áreas verdes entre las casas. No pierdas la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad sin igual en Arden. Te esperamos.